Baja Tabaré Viudés, Tabaré Viudés para Brian Montenegro, dejó para Tabaré Barre consigue recuperar el Piro Contrera, levanta Largo Parra, corre Loco Pérez Va la marca Rolón, Rolón que gana, Ernesto Caballero que se queda con la pelota Quedó tomándose de la cabeza Loco Pérez, está caído un jugador de Olimpia Tabaré Viudés ¿Qué le pasa a Tabaré? Se toma de la mano, ¿verdad? Piden asistencia para Tabaré El codo, ¿eh? ¡Opa! ¡Ah! El codo de Tabaré Viudés salió del lugar, ingresan los médicos Y esto nos hace pensar que Olimpia va a tener un cambio obligado Sí Qué imagen, qué imagen fuerte, qué dolorosa Cae sobre el codo con el cuerpo completamente Doblándose Tabaré que las veces que tiene la chance de jugar Tiene algún tipo de problema como este, ¿verdad? Son fueras de lo normal La piden cambio Sí, hay un gesto masivo de todos los que estaban viendo Lo que le pasó a Tabaré Viudés El gesto del cambio, de la modificación La imagen ha sido clara, contundente De cómo quedó el codo del futbolista uruguayo Una pena Una pena realmente porque encima estaba haciendo un buen partido Estaba acelerando, estaba mostrando que quería protagonismo Metiendo diagonales, intentando pases largos Y en esta justamente Era una jugada de protagonismo Él intentó sacarse el hombre de encima No hubo falta Terminan trabándolo abajo En la forma en que cae Es pura mala suerte Cae con el brazo mal apoyado Con todo el cuerpo encima Y se le da la vuelta al codo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.